No sabemos cómo lo estará pasando en estas horas Pedro Sánchez, pero la verdad es que si se monta un circo le crecen los enanos. Los mensajes de que quizás no sea la persona adecuada para representar los intereses del Partido Socialista en las próximas elecciones generales se multiplican. Y hoy nos hemos enterado de que antes de la Navidad tuvo lugar una cena con unos protagonistas muy determinados que suponemos le han supuesto un dolor de cabeza para Pedro Sánchez. Uxia Rodríguez nos va a contar todos los detalles. Adelante. Fernanda, el más puro estilo de la famada House of Cards en un guión de película que podría narrar un golpe de Estado urdido en la sombra. Aquí no al presidente sino al líder de la oposición. Son los mismos que lo encumbraron los que ahora en un silencio ya roto planearían desterrarlo. Un juego de tronos en el que ya no quieren un apuesto rey sino una reina llegada directamente del sur. La historia comienza unos días antes de Navidad. El punto de encuentro, la madrileña calle Velázquez en pleno barrio de Salamanca. Allí está el ya famoso ático de José Bono y allí tendrá lugar la reunión de la que el histórico socialista será el anfitrión. ¿Quiénes se sentarán con él a la mesa? A su lado, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno. Enfrente, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos y también Íñigo Irrejón, otro de los de la formación que trata de arrebatar el lugar del PSOE. Café y una larga sobremesa de más de tres horas. Sobre la mesa dicen que hablaron sobre todo de América Latina y de la situación del euro, aunque también de literatura y teoría política. Parece que los veteranos les contaron a los nuevos su experiencia de gobierno. No sabemos si sobre esa mesa también se pusieron los posibles puntos de encuentro entre ambos bandos. Hay amigos. Lo que sí sabemos es quién ni estaba ni se le esperaba, Pedro Sánchez. El encuentro puramente, si oye, la agenda que tengo cada día, pues no se lo suele informar a Pedro Sánchez. Si veo que hay alguna cosa relevante, luego lo comenté con él días después, pero no creo que tuviera, porque además el encuentro, insisto, tiene una dimensión estrictamente personal, de conocimiento. El nexo que urdió ese encuentro, como decíamos, fue José Bono. En su día rival de caballero, ahora ambos se han convertido, parece, en aliados. El expresidente del Congreso tiene una relación con Iglesias que viene del padre de este último. Bono lo defendió como abogado cuando fue encarcelado por el franquismo. Sabemos que el exministro de Defensa fue la Celestina. Parece que Zapatero quería conocer a Iglesias e Iglesias a Zapatero. Creo que en este caso, tanto el señor Zapatero como el señor Bono han demostrado una altura de miras que quizá llegue más lejos que la que tienen los actuales dirigentes del Partido Socialista, que prefieren insultarnos antes que dialogar con nosotros. Nuestra mano está tendida para dialogar con todo el mundo. Mensaje directo a Pedro Sánchez. Y es que la estrategia que ha marcado el secretario general de los socialistas respecto a Podemos es la opuesta al camino abierto ahora por Zapatero y Bono. Porque hay uno que se llama Pablo Iglesias, que es el de Podemos, que hace de la mentira su forma de hacer política. Un personaje político que miente más que habla. Yo les llamo por su nombre. Ni PP ni populismos. Podemos es populismo. Más que Podemos, yo creo que a ese partido deberían de llamarle, no sabemos. Ante este panorama, el no invitado a la fiesta, al que solo avisaron después de que ya hubiera tenido lugar el encuentro, no estaba hoy para hablar precisamente de la aireada cita. Y es que la cosa va más allá de esta reunión informal y personal, como han insistido en calificar sus protagonistas. Esta reunión es un paso más de una estrategia para convertir a Susana Díaz en la candidata del PSOE a la presidencia del gobierno. Los expresidentes parece que están con ella. Susana Díaz tiene capacidad para gobernar todo lo que, la responsabilidad y las circunstancias, que son muy importantes, creo que se la pongan por delante. No tengo ninguna duda de su fortaleza, de su liderazgo y de su capacidad. Tiene mucho empuje, no cabe duda, pero tiene un ámbito de realización que es Andalucía, que a lo mejor algún día supera esa, por llamarle algo, frontera. Se habla ya de la Operación Susana, un plan trazado en secreto que pretendería convertir a Pedro Sánchez en el breve, como ya le llaman algunos dentro de su propio partido. Todo comenzaría con la convocatoria de elecciones en Andalucía, se apunta ya al 22 de marzo. En este plan, la lideresa se haría con la victoria que usaría para erigirse en la esperanza socialista tras la debacle esperada del PSOE en las municipales. Entonces, Susana daría el salto a Madrid. Dicen que hasta tiene pensada ya sustituta para Andalucía. Si además que yo ya pude ser secretaria general el pasado verano, o no, porque quizás no me hubieran votado mis compañeros. Y lo di, y el tren pasó. Y ahora no me preocupa. Si vuelve a pasar el tren, pues ya se verá. Y si no pasa, pues tampoco pasa nada. Si yo no tengo ningún problema por eso. Aunque ahora parece, Fernanda, que el tren sí pasará y que Susana lo cogerá. Gracias, Susana. Domingos, me explicas algo, porque de verdad parece que lo están haciendo todo para que esto del PSOE se convierta en una anécdota tipo PASOC, incluida la famosa cena promovida por José Borno en su palacete, en su palacete, perdón, no, en su ático. Bueno, da cena a mí pareceme anedótica, eu penso que é importante da cena, que realmente trascenda neste momento en que parece que Pedro Sánchez acaba de descubrir que non ganou unhas primarias, senón que lle fixeron ganar unhas primarias. Es decir, eu penso que non hai que esquecer que Pedro Sánchez gañou contra pronóstico e gañou porque esa señora que saía ahí, Susana Díaz, consta que dou instruccións a todas las federacións Para que votaran. Pero se pode permitir o PSOE este lío? Bueno... Se pode permitir o PSOE, bueno, pues esta sucesión de despropósitos, non sei. Bueno, eu penso que Pedro Sánchez en algún aspecto sí que non responde as expectativas que o mellor había sobre él, tuvo algún tipo de actuacións e decisións erráticas e non hai que esquecer que ele foi escollido secretario xeral a expensas de que despois se celebrarán unhas primarias para elixir o candidato a presidencia do goberno. Pedro Sánchez non é candidato a presidencia do goberno. Bueno, pero vamos, hai unha certa identificación histórica das dúas figuras. Bueno, pero precisamente... E ele, desde logo, se atén falado de que él quere ser candidato, non? Que él quere ser non quere dicir que sexa. Cando él foi elixido, foi elixido secretario xeral e, ademais, tiña un calendario trazado para celebrar esas primarias para elixir o candidato a presidencia do goberno que él aprazou, non? Pero, insisto, quero dicir, Andalucía e a federación que máis pesa dentro do PSOE realmente a que ten máis mando e, de vez en cando, o mando tamén lle gusta xercelo. A Susana Díaz reprocha xe lle moitas cousas, pero, en fin, posiblemente, se fai un adiante electoral vai a cubrir esa pátina de urnas e, bueno, o plan ese é o mellor trazado en secreto de que poda él aterrizar a nivel de Estado. Non sei que plan se poden estar trazando en segredo cando o mellor andan xente como o mellor o propio José Blanco polo medio, non? É dicir, pocos secretos hai cando hai políticos de todo ese nivel. Domingos está un pouco contando esa forma de funcionar os partidos políticos, pero eu volvo a repreguntar, o sea, a situación en a que está o Partido Socialista con as encuestas, excepto a do país, indicando que está en unha situación electoral moi comprometida, o están facendo ben, estes senhores, para tratar de evitar esa debacle e para evitar eso que se chama pasoquización, tenendo en cuenta que el paso que en Grecia se ha convertido, como dixemos, en unha anécdota. Eu creo que o que está facendo o son, non é que ese é un tiro no P, e que un tiro, en fin, moi tomes saliva, non? Se están suicidando. Vamos a ver, como apresenta Andaluza, convoca a selección en marzo, eso é un erro estatésico. Dos motivos. Primeiro, ela goberna plácidamente con Izquierda Unida, con un goberno con clara mayoría parlamentaria. Como convoca a selección, o resultado se sabe, o Partido Socialista non vai subir, vai baixar. Podemos vai lumpir con enorme forza no Parlamento de Andalucía, Izquierda Unida vai baixar, e o Parlamento, e o goberno que se deriva de ese novo componente parlamentario, vai ser, en todo caso, se existe, moito máis inestable do pacto estable que hai entre o PSOE e Izquierda Unida. A segunda idea é que a presidente de Andalucía dixo que o goberno é ingobernable, o seu goberno, pero non dixo por qué. Non se sabe. Non sabemos cal é o problema. Non sabemos... O problema último foi tan... Ele non dixo que foi ingobernable. Ele dixo que a estabilidade non estaba garantizada. A última, o último rifrafe, incomprensible, ten que ver con unha viaxe... O Sáhara. O Sáhara. Que unha cosa increíble, isto. Porque o Sáhara viaxou o hai pouco Alfonso Rueda, por exemplo, quero dicir. Claro, claro. Eso é falso. Tercera idea. Se a presidente de Andalucía o que pretende é hacer unhas eleccións en marzo para dimitir, como a presidente de Andalucía, en suño, en julio, ou en setembro, para presentarse a candidata do Partido Socialista, é que está tola, directamente. Eu creo que ese partido... En fin, volvernos de tolos. Déxame unha cuestión para leirme un pouco. Do lado da cena e de Podemos. Bono non pinta nada no Partido Socialista ni na política española. Bono é o representante dentro da familia socialista da casta. O que mellor representa a casta. A mí o que me sorprende, do outro lado, é que Pablo Iglesias e Íñigo Erejón visiten ese piso sobre no que existen certas dúbidas de como foi financiado, que representa exactamente a casta. Me gustaría vou facer un chiste final, me gustaría saber que círculo de Podemos votou a favor de que os seus representantes participaran nese aquelare. Que foto, que foto podíamos, eu se imagino, despois de cenar asomados a esa terraza do barrio de Salamanca, a foto eu que vamos. Zapatero ten un pase, pero co que representan a casta máis absoluta dentro do Partido Socialista, como é Bono. que están facendo en el PSOE? Bueno, a mí lo que me gustaría saber en primer lugar é quién filtrou a noticia de la rueda. Pois uno dos presentes, está claro, e apunta, se apunta a Bono, se apunta a Bono. Seguramente, seguramente. A mí me parece que Pedro Sánchez lo está pasando mal, porque se nota moi bien, o sea, empezou sendo moi prudente, moito ao estilo de pico de oro, etc. Bueno, pico de oro, de prudencia, en sentido de imitación de Zapatero, que era o único que era. Zapatero era pico de oro, en el resto un fracaso total. Luego, se puso nervioso e agora está próximo á categoria que se chama en Galicia de chisgarabis, o sea, el Pedro Sánchez se lo han cargado ya. Después, en esta fermo que decía el outro, el chisgarabis. Chisgarabis. Segundo, el PSOE lleva ya un tempo en que é ingobernable. Já non somente con o secretario actual, sino tamén con o anterior. O sea, hai unha lucha dentro do PSOE que, ademais, agora viene acrescentada por o problema de Podemos. Pero déxame, déxame que algo... Hagamos intervenciones cortas porque tenemos pouco tempo. Un comentario respecto ao que has dito. Eu creo que si convoca elecciones en Andalucía Susana Díaz é un enorme acierto. Sí, sí. Yo creo que é un enorme acierto porque ella tiene que luchar contra el PP que nunca tuvo peor candidato en Andalucía e cuanto máis tempo pase ao mellor, mellora. Contra Izquierda Unida que nunca estuvo tan hundida como ahora. Izquierda Unida está anulada actualmente a nivel de Estado. E contra Podemos que Podemos o tempo antes das municipales le conviene moi ben a esta. O sea, que ella si convoca elecciones esa é a mellor oportunidade que tiene de ganar. Lo que non seria entendible en isso te dicono contigo é que como que elecciones las gane e luego se presente Madrid. Hay que recordar que ella non foi a ganadora das elecciones autonómicas, foi o Partido Popular e a presencia de Podemos en Andalucía, as encuestas... Non, 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 eu sei. É que ela non ganou ni nada. É que ni ganou ni perdiou. Non, pero que ni el PSOE ganou esas elecciones. A lista máis votada foi o Partido Popular. Evidentemente. Por favor, brevedad. A mí me interesa trascender un pouco a anécdota de la cena e aventurar un pouco que vai a pasar con o Partido Socialista se o que están haciendo é o que corresponde para tratar de evitar a mofetada final. Eu sou un ornitólogo. Os ornitólogos que estudian os pasos e me gostan que estudian os políticos que é o meu trabalho a ver como fan. E esta ten unha forma de actuar e sempre se viu ben. Porque levo a seguindo a vida, mais ou menos, o estudiando desde que é importante e tal. E sempre fa o mesmo. Sempre acabo... Pero é interesante para analizar. Sim, porque sempre se que me má esta tese acaba con o seu superior e se pon ela. É decir, empezou de consellera, fui acabando con todos e foi... Joder. Sim, non, non. É unha carreira típica de... Bueno, con chamarían de trepa. É un... No, pero é normal. É un que defende a ambición. Unha depredadora. Non, non, non. É unha depredadora porque se se lleve. Se se lleve... Non, non, se lleve que... Unha persona... E unha persona... É unha persona trinta e poucos anos esa que se ha presentado o goberno. Cuarenta, non. Cuarenta e poucos. Non, creo que tenemos cuarenta, xa. Cuarenta e unha. Eu creo que non chegou, we. Si, si, agora este día... Pero bueno, non estou equivocando. Bueno. Ela segue sempre a mesma estrategia. Entón, acabou con griñar tamén hasta que se puso ela. E agora, ve, que ten ansia. Porque é unha persona, por lo que veo, eu que é moi ansiosa. Digo desde fora, senconecela de nada, obviamente, ni nada así. Que é moi ansiosa de poder. Perde ya prisa. Non se me explico. E pode ser perfectamente que aí... Como ve que sale ben este tipo de cousas, cometa o erro que se cometa o erro que se cometa o erro. Pensa que sempre te vai a salir o erro. Claro, porque eu non o penso fai unos meses. Pois non o sei, porque non se vería seguro o que fora. Pero... Pero... Ahora ve que... O problema que ve é que o outro sí que se pode acercar. Bueno, parece que os problemas de Pedro Sánchez no Partido Socialista Por favor, casi un titular. Venga, que vamos a hablar de Bárcenas que... Lo que está pasando en el PSOE é simplemente que ha tenido una derrota electoral gigantesca, que se han llevado por delante un secretario general, han puesto otro e iban a iniciar, digamos, toda una etapa que ha pasado antes ya, ¿no? Con todo el tema de José Borrell... Sí, pero antes non había Podemos. Antes non había... Había un escenario electoral distinto. Lo cual agrava todavía mucho más la situación ahora frente a lo que hubo antes. Es decir, a mí me dá la sensación de que es muy probable, y es una lástima porque hay un patrimonio cultural que... No, no es un patrimonio cultural, hay políticos, sino hay quien sostiene que el hecho de que el PSOE se convierta en un partido irrelevante es un problema para los equilibrios. Sí, es un problema sin ningún lugar a dudas. Dice, hay un partido que conecta perfectamente con toda la familia socialdemócrata europea, que la estabilidad política y macroeconómica en España requiere de que haya un instrumento de ese tipo. Si o PSOE en Cataluña non fora esnaquizado, non habería o problema que hayos en Cataluña. Claro, por ahí empezaron os problemas. O sea, en última instancia, y non es unha exageración, por lo menos tal y como yo lo veo, los problemas que hay hoy en España son fundamentalmente los que tiene el PSOE multiplicados. Bueno, vamos avanzando un paso porque en unas horas, mañana por la mañana, está previsto que abandone finalmente la prisión de Soto del Real, el ex tesorero del Partido Popular. Luis Bárcenas finalmente ha conseguido reunir esos 200.000 euros que el juez Ruth le puso de fianza para poder acabar con esa prisión provisional que lleva padeciendo desde hace 19 meses. Su todavía abogado, Javier Gómez de Liaño, explicaba que Bárcenas dispone de una familia amplia y generosa que en apenas 48 horas han conseguido reunir esa fianza que por otra parte, no es que fuera excesivamente onerosa para él. Vamos a recordar lo que hoy ha pasado porque hoy Bárcenas ha comparecido en una comisión de investigación en el Parlamento Balear. Parece que el Parlamento Balear sí que tiene ciertas capacidades para convocar a determinados personajes y no quiero lanzar una puya a nadie. Bueno, hoy comparecía a través de videoconferencia desde la prisión de Soto del Real y decía cosas como estas en relación con la financiación del Partido Popular. Buenos días. Muy buenos días. Ahí lo tienen. Luis Bárcenas por videoconferencia a unas horas de salir a la calle. Y es sus primeras palabras contra el PP. El tesorero nacional del partido, Álvaro Lapuerta, y yo efectivamente, y es un tema conocido, llevábamos una contabilidad paralela en el partido durante una serie de años. El ex tesorero señala... Si una persona quería hacer una aportación al Partido Popular se ponía en contacto con el presidente, el secretario general o el tesorero, normalmente con el tesorero. Comienzo fuerte en la comisión de investigación por la construcción de un hospital en Mallorca. Le preguntan por las donaciones anotadas en los papeles. Eso, y lo he explicado también en repetidas ocasiones, era, en fin, como yo lo he llamado, una operación por parte de esas empresas de relaciones públicas, de tener una buena relación con el partido. El verbo suelto, la actitud resuelta. Que las preguntas no se acumulen, que sean de una en una, porque yo no he venido preparado con bolígrafo ni con papel para tomar nota de las intervenciones. El traje impecable. Si tienes la libertad en la yema de los dedos, pues se puede imaginar que siempre ese sentimiento tiene que ser de satisfacción. Pocos cambios desde la última vez que lo vimos, en octubre de 2013, también por videoconferencia. 15 meses después, se prepara para un juicio en el que la Fiscalía le pedirá 42 años de cárcel. Bueno, son algunas de las cosas que dijo Luis Bárcenas, pero dijo más, incluso, de alguna forma, increpó al Partido Popular, al que invitó a que presente una querella contra él, en el caso de que no se crean, que esa caja B, esa contabilidad B que había en el Partido Popular, bueno, pues era compartida por los dirigentes de esta organización política. Vamos a ver más intervenciones de hoy, como le decía hoy, de Luis Bárcenas, en esa comisión de investigación. El tesorero nacional del partido, Álvaro Lapuerta, y yo, efectivamente, y es un tema conocido, llevábamos una contabilidad paralela en el partido durante una serie de años. Efectivamente, eso es cierto. Funciones de contabilidad y de contabilidad paralela exclusivamente. La contabilidad oficial la llevaba a un contable. En cualquier caso, lo que yo llevaba no era una contabilidad, sino un registro de ingresos y de pagos. Las aportaciones de empresarios o de empresas al Partido Popular estén anotadas en la contabilidad B o entrasen en las cuentas del partido son aportaciones de carácter no finalista, que no guardan ninguna implicación. Además, el sentido común se lo tiene que decir a usted. Las cantidades no guardan relación con ninguna adjudicación. Quinta vez, en conversaciones con empresarios del señor Lapuerta, en la que él dejaba expresamente claro que aceptaba y recibía la cantidad que se le entregaba como donativo al partido, pero que quedase claro que no tenía carácter finalista y que lo máximo que haría en un momento determinado es que si alguien tenía necesidad de sentarse con alguien, tomarse un café y que le atendiesen sin interesarse por ningún tema en concreto, eso sería el máximo que se le pediría y que no pasaría su gestión de ahí. Si la donación era en Baleares, el presidente del partido en Baleares, yo estoy convencido de que no recibía el dinero, lo mismo que el señor Rajoy no recibía el dinero él personalmente, tampoco, en fin, salvo algún tema muy concreto. No hay ninguna relación casual entre adjudicación pública y cantidades recibidas por el partido a nivel nacional. Y yo creo que a nivel autonómico y en el caso de Baleares concretamente, estoy convencido de que tampoco. Y desde luego, nada de transferencias a paraísos fiscales ni nada relacionado con nadie. Las cuentas en Suiza de Luis Bárcenas son cuentas de Luis Bárcenas personales. Y con relación a la afirmación que dice usted que ha hecho el señor Catanay que es ministro de Justicia y que yo desconozco, es una auténtica barbaridad. Fundamentalmente, porque lo que tiene que hacer el ministro de Justicia es, si el señor Bárcenas se ha apropiado de dinero del Partido Popular, como usted está diciendo, lo que tiene que hacer es poner una querella contra el señor Bárcenas y el Partido Popular por apropiación indebida. Bueno, parte de esa declaración de Luis Bárcenas, Jorge, que soy una pava en muchas cosas, esto de la contabilidad oficial la llamaba un contable y la contabilidad B la llamábamos aquí entre los cracks que eran Luis Bárcenas y La Puerta. Llamativo, llamativo, por lo menos bajo mi punto de vista. No te olvides que la contabilidad A es la que se audita, es la que se presenta a la auditoría y al... O sea, quiere decir, el tesorero llevaba la B y el otro y la A la llevaba un contable. O sea, quiere decir, ¿a qué le daba importancia al Partido Popular? Bueno, bueno, a la B. El tesorero también controla la A, pero para eso tiene un contable. Pero la B... La que le daba chollo era la B, claro. Yo tengo que decir lo siguiente. Primero, que yo creo en lo que dice Bárcenas. O sea, yo lo creo desde el principio. Lo de las listas y lo de los sobresueldos y tal, las listas no lo sé. Pero sobresueldos ya dijo Rajoy que sí que había habido. Sobresueldos está claro y yo hay más que un problema fiscal veo un problema de incompatibilidad. Pero bueno, no es tu pregunta. Yo lo que quería decir es que efectivamente en muchas empresas, en muchas organizaciones existe una cantidad B. Y si además es para un dinero B y que además se recibe de una forma ilegal, como son las donaciones por encima de cierta entidad, pues es lógico que esté controlada directamente por la persona responsable de la parte financiera del partido. A mí lo que me parece es que en este momento el PP tiene dos problemas. Uno que tiene en el Parlamento la ley de transparencia con el suyo diputado en la que no se afronta claramente el tema de financiación de los partidos políticos, lo cual es un grave problema y se lo pueden echar en cara porque realmente era el momento de lavar la cara y el segundo es que claro como han establecido una versión ya desde hace mucho tiempo para todos los cargos del PP, ahora no le queda más que la huida hacia adelante, o sea, negar todo. ¿Qué ocurre? Que la última es que el PP no está implicado de momento, pero no está implicado únicamente decía creo que Floriano que nosotros no estamos imputados, nosotros somos a título o nada nos recibimos lucrativo o lucrativo este es el rebote igual que la Cristina. Bien, en todo caso yo creo que el PP ha perdido una gran oportunidad en su momento de lavar la cara y de afrontar este tema y no lo afrontó y ahora le va a perjudicar mucho. Vamos, enseguida os escucho muy rápidamente porque quiero hablar también de Pedro Alves que como saben parece que tiene comprador ese palacete que finalmente ¿seguro? Vale, significó la ruina no eso exactamente sino lo que hacían pero bueno de los duques de Palma decía hablaba Jorge Guriarán de la reacción que está haciendo el Partido Popular bueno, nada nuevo bajo el sol hoy ha habido comparecencia de Mariano Rajoy en el Parlamento y ha hablado de esas cosas y esa persona esa tendencia del PP a no referirse a determinados asuntos que le resultan incómodos. Vamos a vernos la pregunta que yo me hago y que voy a trasladar aquí si el Partido Popular puede pasar de Rosita si es posible que Bárcenas y el señor Lapuerta bueno, pues crearan todo este engranaje de financiación irregular sin que la cúpula del partido no lo supiera. Vemos las reacciones y enseguida pregunto. El juez Ruth, la Fiscalía y ahora la Abogacía del Estado todos acreditan la caja B del Partido Popular. Si hay una caja B desde luego no es del PP es de la persona que la llevaba. Esa persona la que no nombra Cospedal es Luis Bárcenas para la que el abogado del Estado pide 62 años de cárcel, 20 más de lo que pide anticorrupción por 17 delitos fiscales. Esta persona ya no está desde hace tiempo en el Partido Popular. Lo que nos gustaría es un asunto que ya lleva abierto seis años es que se pudiera cerrar a la mayor celeridad posible. Ya ven, Bárcenas es esa persona también para Rajoy como si nunca hubiera sido el tesorero y el gerente del PP. No lo he leído el informe del abogado del Estado. No ha sido algo que me haya apasionado esta mañana para leer. La estrategia todos a una cubrirse y seguir echando balones fuera. No hay ninguna responsabilidad penal que se le impute al Partido Popular. Los socialistas le recuerdan a Rajoy que pidió a Bárcenas que aguantara. Visto lo visto ayer para escándalo de todos los españoles con su mensaje a Bárcenas de Luis sé fuerte usted lo clavó señor Rajoy. Lo clavó. Sí, sí, se va a ir de rosita el señor Bárcenas. Bárcenas saldrá de la cárcel en cuanto reúna los 200.000 euros de fianza y en el PP aguardan a sus próximos movimientos. A ver, voy por aquí, Miguel. ¿Es posible que Bárcenas organizara todo esto sin el conocimiento y la quiescencia y la inducción de la cúpula del partido? A ver, son orzamentos casos de una universidad. Es decir, no son que levas 400.000 euros para casa si vas distraíndo así como otro así a 10 euros a 10 euros como eso de catedral. No códice. Estos son sumas muy altas y es muy difícil que en una contabilidad eso no se note. Y además, ¿por qué una empresa va a dar grandes sumas de dinero o partido? Normalmente das un cheque de 1.000 euros pero esas sumas tan grandes no pueden salir. Bueno, ¿esto formaba parte de la forma de funcionar el partido con la coinivencia de todo el mundo? Supongo que me temo que no solo él, me temo que los partidos funcionan así. No creo que PP inventara este sistema. Estamos hablando de partidos pero en este caso estamos hablando de PP. A ver, Julio. No, por supuesto. A mí me la impresión que me da visto desde fuera es que aquí lo que estamos en presencia de un mecanismo absolutamente particular del Partido Popular para financiarse. Que por la razón que sea, muy probablemente por las guerras internas en el partido esto sale a la luz y entonces el señor Bárcenas opta por lo más inteligente bajo su punto de vista que es diciendo bueno, si esto es la pasta del partido si todo este dinero es del partido a mí me sacáis de esta y si esta pasta no es del partido es mía me la quedo yo y me como yo solito el marrón que es lo que ha pasado. Es decir, yo me quedo es decir, lo acaba de decir Cospedal es decir, si hay una caja B la caja B es de quien la llevaba. Dice, vale, pues muy bien pues me lo quedo. Bueno, en fin, pretende despacharnos con esto yo no sé a ver. Nadie reclama ese dinero, nadie dice que nadie dice que este es el problema que hay. Fernando, yo creo que la posición del partido popular es intolerable un desprezo a democracia a ciudadanía y a la inteligencia a la inteligencia y está muy trabocado porque en termos políticos ten un coste enorme que se va a notar en las elecciones y en termos judiciais van a ser condenados. Vamos a ver, yo pienso que con esta estrategia o mellor de tomar por imbéciles a todo mundo o un poco por parvos o Partido Popular leva convivindo con Caso Bárcenas 24 meses que fue en Xaneiro do ano 2013 cando estalou todo esto. Y o Aguanta Luís es decir, hubo un presidente do goberno que conviviu sin grandes dificultades con Aguanta Luís durante moito tempo. Es decir, ainda hoxe no último proceso electoral que hubo nas europeas ainda o Partido Popular foi a forza máis votada. O Partido Popular ainda hoxe en moitos sondeos é a forza máis votada. En casi todos. Eu creo que o coste realmente para o Partido Popular ven derivado de outras cousas máis que deste caso de presunta financiación irregular do partido e eso son outro tipo de decisión que está tendo o coste político. Eles dan por descontado de que teñen que convivir con esto e cada día que pasa é un día máis de vida para o Partido Popular. E levan así 24 meses que en media legislatura... Domingos, que ti sempre aportas cosas muy interesantes do que acontece por o conhecimento que teñe de como funcionan as cousas noutros países. Esto en un país en Alemania sería posible? Estou recordando que pasou con Col, precisamente un caso de financiación. En un sei noutros países o mellor fora do ámbito comunitario o mellor algún que ven de outra tradición dos países do leste evidentemente dun de Europa nórdica ou central de Europa central evidentemente que con un SMS que comprometera o presidente do goberno ou recoñetendo incluso a existencia de sobresoldos porque eso é algo que está fora de... No, no, recoñecido por Rajoy. Exactamente, está fora de toda dúvida eso é impepinable es decir é un caso de dimisión e teria incluso que caer o goberno pero bueno quero decir en España hai outros códigos distintos e insisto co caso Bárcenas incluso se anticipou se vaticinou de algún xeito esta saída de prisión de Luis Bárcenas non? En portadas de periódico Si, si estábamos vendo antes escolas en portadas de periódico Exactamente pois Eso é a caída de Gallardón É algo que parece que eleva todo un guión preescrito está ocorrendo e o Partido Popular sigue vivo portanto eu penso que o coste frente ao que di Manol eu penso que o coste eles están vendo Está sendo muy relativo Que é relativo que o coste electoral que vai ter o Partido Popular sin dúvida vai a ser por falta de emprego en este país por recortes sociais e por outro tipo de medidas pero non vai a ser por lo caso Bárcenas Ahí estamos vendo esa portada Si hablas tu mujer ir a prisión se caerá Gallardón e se anulará el proceso Todo España todos os españóis dan por descontado que os partidos se financian ilegalmente E iso é o que está en este caso Eu dicía iso de Coll pero Coll foi Merkel que o filtrou no seu momento E aquí o que pasa é que de momento Rajoy non ten un enemigo interno potente que faga uso de isto por eso está resistindo Si hubere unha alternativa organizada Estas cosas son asuntos de contas internos dentro dos partidos e se usan e se usan con tantas balas de medir como podemos ver no PSOE coa calde de Lugo coa calde de Orense etc E isto lo que pasa é algo semellante Rajoy non ten un enemigo organizado dentro senón se teria caído e se iría filtrado poderoso Bueno en fin Bárcenas mañana seguro que va a protagonizar la foto de la jornada con esa salida de la prisión de Soto del Real despues de 19 meses en prisión preventiva Saben que a los 24 se agotaba el plazo previsto para esta medida extraordinaria que se aplica a determinadas personas porque concurre en algunas circunstancias que el juez considerou en su momento que se daban en el caso de Luis Bárcenas y que ya no se darían teniendo en cuenta que la instrucción está prácticamente rematada Bueno queríamos hablar de Pedralbes de ese palacete ubicado en el barrio más exclusivo de la ciudad de Barcelona porque parece que los duques de Palma han encontrado comprador Marina Parece que si Fernanda aunque todavía no es oficial y tampoco podría serlo porque recordemos que este palacete está embargado y por lo tanto para venderlo los duques de Palma tienen primero que pedir autorización del juez Como decíamos un palacete que está a la venta en un primer momento los duques de Palma querían venderlo por 10 millones de euros no ha sido posible no encontrar un comprador así que bajaron un poco la cifra siguiente cifra 8 millones de euros tampoco hubo comprador y finalmente parece que los vendieron que lo van a vender por 6 millones de euros una cifra que realmente no le sale muy en cuenta porque en el año 2004 cuando compraron este palacete lo compraron por 5,8 millones de euros pero además hubo que reformarlo y se invirtieron los duques de Palma 3 millones de euros en reforma echamos algo de cuentas y concluimos que los duques de Palma hasta ahora habían invertido 8,8 millones de euros en el palacete de Pedralbes y seguramente vosotros ahora mismo estáis preguntando ¿y cómo tenían los duques tanto dinero? Pues pidieron un crédito al banco la Caixa les concedió un crédito una hipoteca de 5 millones de euros y eso significa que los duques de Palma tenían que pagar al banco cada mes 17.000 euros en los últimos meses la verdad es que no estaban podiendo pagar esta hipoteca pero a los 5 millones de euros no les llegaba así que decidieron pedir ayuda y la infanta Cristina pidió ayuda que no a su padre a don Juan Carlos que les prestó 1,2 millones de euros así que como veis muchos millones muchos préstamos de banco y ahora el palacete Pedralbes Fernanda parece que se venderá por 6 millones de euros Bueno pues parece que está en venta así que hoy nosotros tratábamos de terminar con personas que se dedican a esto de comprar y vender casas si está en su precio justo nuestra compañera Mila Méndez ha mantenido esta conversación y nos da estas claves De ser la casa de sus sueños a la de sus pesadillas el palacete de Pedralbes por fin tiene comprador pagará unos 6 millones de euros Es una venta normal para estas propiedades se podría vender pues a lo mejor un 10 o un 15% más pero también este precio está bien este cliente es un tesoro a veces se compra La casa totalmente reformada se encuentra en uno de los barrios más lujosos de Barcelona y de España sus vecinos tienen una renta per cápita que no ha parado de crecer desde el inicio de la crisis multiplica por 5 la renta media de un barcelonés de a pie Yo creo que lo que pagas sobre todo es el sitio el valor de lo construido es la mitad de ese precio yo hago casas muchísimo más baratas pero por mil euros ya me sale Pero la edificación en sí no desmerece mil metros cuadrados de terreno construido 2.200 de fincas 7 habitaciones 10 baños sale a 6.000 euros cada metro cuadrado es un precio descabellado 6 millones de euros no me parece que sea un precio descabellado Es un precio de mercado para las propiedades de lujo como el panaceite En Galicia también contamos con precios similares en los puntos más exclusivos Un piso en el ensanche o en María Pita es lo que se está pagando Incluso en Ciudad Jardín que sería algo más equivalente pues hay precios que van desde 3.000, 4.000 euros metro cuadrado hasta incluso 6.000 euros metro cuadrado en Coruña Y en lugares no tan céntricos en la ría de Corcubión se vende una fortaleza por más de 3 millones de euros Mi familiares pues desde en Santa Coma de un millón y medio a Begondo en Ciudad Jardín que es una zona premium de la Coruña Tenemos chalets que están aquí pues 1.200.000 o 2.500.000 y no los podemos publicar porque los clientes no nos lo permiten Pero hay más tenemos pazos castillos y casas singulares en venta la mayoría herencias que se vuelven una carga para los dueños 5 por 8 incluso por 10 proyecto bastante actual y donde se ha gastado dinero en la reforma tanto en la reforma como en el mobiliario Sumando lo que pagaron en el 2004 cuando lo compraron y las reformas Iñaki y Cristina salen perdiendo He visto alguna foto de cómo era originalmente y era una construcción tradicional que la cambiaron de arriba a abajo La urgencia de esa venta era obligada y aún así no creo que hayan vendido mal Es evidente que pierden dinero Lo que pasa que le ha pasado al 90% de los propietarios que han tenido que vender durante esta época de crisis Bastante hacen si recuperan lo que se han gastado La identidad del comprador todavía se desconoce aunque al principio se sabe que se orientó al mercado ruso El ruso no regatea nada Para cerrar la operación Iñaki y Cristina todavía tienen que esperar a que el juez Castro les dé el visto bueno Bueno, Pedrales podría tener nuevo inquilino y podría ser ruso según se está insinuando en las últimas horas a pesar de que los rusos tampoco están como estuvieron ya Nos vamos al plato de informativos para completar este programa con las últimas noticias algunas incluyen dimisiones Uy, sí, adelante Efectivamente Efectivamente Fernanda porque empezamos con una noticia que se producía esta misma noche Sogama se queda sin presidente Luis Lamas ha dimitido de su cargo lo ha hecho tras trascender que un contrato con un organismo público el Centro Tecnológico Agroalimentario de Luguay adjudicó un contrato de asesoría a un bufete de abogados del que Luis Lamas es socio La oposición había pedido el cese de Lamas esta misma mañana después de que el propio presidente de Sogama reconociese esa conexión El PSDG denunció que la adjudicación incumplía de forma grave la ley de incompatibilidades gallega Ague por su parte habló de trato de favor a su bufete Y hoy tercer día del juicio por el robo del Códice Calixtino era el turno del exdeán de la Catedral y del Administrador dos piezas clave en el caso ambos hablaron de la agresividad de Manuel Fernández Castiñeiras Pedía 40 millones de pesetas al cabildo por despido improcedente Cuando yo ya le dije que no estaba en condiciones de poder resolver o responder a sus exigencias fue ya cuando adoptó una postura bastante agresiva Me iban a dar una paliza que había contratado ya había pagado 300 euros a un marroquí El antiguo deán muy cercano al ex electricista asegura que nunca le habló del Códice Calixtino y que nunca le dio las llaves de ninguna estancia del templo Los testimonios de hoy han revelado además elevados desfases contables que nunca fueron denunciados El Administrador notó que faltaba dinero desde el año 2003 hasta 2010 no mandó instalar una cámara de seguridad Cuidado 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 que apareció muerto en el baño de su casa después de denunciar a la presidenta del país Los investigadores están analizando en estos momentos varias pisadas y una huella digital localizadas en un pasadizo que comunica el piso de Nisman con otra vivienda ocupada por un ciudadano extranjero Además próximamente se procederá a disparar el arma con la que presuntamente se suicidó el fiscal para averiguar si deja o no restos de pólvora en las manos La otra gran pregunta de las últimas horas es por qué el secretario de seguridad argentino hombre de confianza de Fernández de Kirchner llegó al lugar de los hechos antes que el propio juez que lleva el caso Bajo investigación está también las causas de la muerte de María del Mar Rodríguez esposa del portavoz adjunto del PP en el Senado Tomás Burgos Beteta Su cuerpo aparecía ayer en la habitación de un hotel de Bilbao Rodríguez Alonso de 58 años estaba imputada en la trama Gürtel se enfrentaba a una posible pena de dos años y nueve meses de prisión Y este miércoles hemos conocido también un dato llamativo la venta de cigarrillos ha retrocedido medio siglo los españoles fuman hoy lo mismo que en 1965 lo mismo que en la última década de la dictadura niveles de hace medio siglo que se deben a una combinación de factores la crisis las subidas de impuestos y los precios o el aumento del contrabando el consumo actual en nuestro país es de 2 millones de cajetillas muy lejos de los casi 5 millones que se vendieron en 2008 por ejemplo y en Alemania pegida el movimiento islamófobo que se ha convertido en un fenómeno en los últimos meses se ha quedado sin líder Lutz Backman ha dimitido todo el lío comenzó esta misma mañana cuando los alemanes se despertaron con esta fotografía publicada en la primera página del diario con más tirada del país el líder de los llamados patriotas europeos contra la islamización de Occidente emulando a Hitler junto a la fotografía comentarios suyos ya borrados en Facebook en los que llamaba ganado y basura a los refugiados políticos finalmente Backman ha tenido que dimitir y pedir disculpas Llegar y arrasar eso es lo que ha hecho el pequeño Nicolás en Twitter hace apenas 24 horas que debutaba en la popular red social en ese tiempo ha acumulado ya la friolera de 73.000 seguidores eso con dos tweets y siguiendo a tan solo 50 usuarios el estreno de Francisco Nicolás no podía ser otro que un selfie tomado durante un programa de televisión eso sí el autoproclamado espía del CNI también ha tirado de humor su último tweet de hace apenas tres horas con ese último tweet ironiza por el momento Twitter no ha mandado comunicado desmintiéndome ni me ha acusado de colarme seguiré informando Promete el último que nos faltaba en Twitter bueno el pequeño Nicolás en fin mira que hay gente rara últimamente alrededor vamos a recuperar una buenísima costumbre seguro que algunos espero lo hayan echado de menos se llama Off the Record hoy volvemos con él dedicado a Pedro Sánchez Off the Record rodillas para dar flores repartió besos y fotos se puso esta gorra Pedro estaba dispuesto a todo para ser presidente si yo fuese presidente del gobierno llegó a perderse en Estados Unidos Pedro Sánchez está perdido para risas de sus oponentes y mientras Pedro Sánchez llevaba la fama ella cardaba la lana rebobinemos ella fue quien le hizo entrega de la Secretaría General y como secretario general de todos los socialistas de España Pedro Sánchez entonces su afecto era notorio tienes el apoyo de todos los socialistas andaluzes y mi cariño y mi afecto pero Susana Díaz se hizo la interesante si vuelve a pasar el tren pues ya se hará y ahora parece rival lo del tren fue un ejemplo el último en darle galones ha sido ZP Susana Díaz tiene capacidad para gobernar que encima se ha reunido a escondidas con Pablo Iglesias nos traicionaste nos traicionaste se siente respaldado Pedro Sánchez voy a pedir un gallifán off the record Pedro Sánchez pobre no sé hay una sensación como que lo están lo están maltratando un poco a Pedro Sánchez hay que ya collemos cariño muy pronto los líderes políticos somos súper blandos exactamente somos sí te cae bien hay un economista por defender la profesión yo tengo la sensación de que lo están como arrinconando por todos los lados de trato muy agradable sí efectivamente es un hombre que a mí me gusta muchísimo más que Susana Díaz o sea nadie dice mala si se ve que tenga así mala mala en el sentido mala política no estoy nada de acuerdo con eso nada de acuerdo no 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 es muy ten una visión política mucho más amplia y grande que la es más sofisticada no es la tosca pero eficaz no tosca políticamente son unas técnicas muy toscas pero son muy eficaces y expeditivas y está saliendo bien en fin que las cosas están no lo negaremos muy animadas para que podamos aquí analizarlas cada noche señores muchísimas gracias por acompañarnos esta noche regresamos mañana a las 10 vamos a hablar en profundidad citando claves desconocidas del robo del Códice que al distribuir ese juicio que se está celebrando desde el lunes en Santiago de Compostela será mañana sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!